De esta manera, de esta manera, reaccionaba y enviaba este mensaje a todas las tropas de la policía del orden público, a la policía militar del orden público. Padre, para el bien de esta Honduras que tanto tú amas y que tú creaste y que nos viste como país. Padre, y hoy, Padre, hacemos un pacto contigo. Ayúdanos a no corrompernos nunca más. Ayúdanos a no tocar dinero maldito de organizaciones criminales que con la sangre de nuestro pueblo compran autoridades y las hacen hacer las cosas a su favor. Padre, no más corrupción, no más colusión, no más dominio del mal, no más control del mal. Hoy te pedimos que tú nos entregues en nuestras manos ese control. Padre, que cada cosa que hagamos sea para honrarte a ti, para honrar este país, para honrar el nombre de nuestro padre, nuestra madre, que está en nuestro pecho. Padre, ayúdanos a no corrompernos nunca más. La expresión de Ramiro Fernando Muñoz, director de la Policía Militar del orden público. Padre, ayúdanos a no corrompernos nunca más. Ayúdanos a no tocar dinero maldito. Una autocrítica que está haciendo ese jefe militar del por qué el Estado de Honduras no puede resolver la crisis en el sistema penitenciario. Lo admite tácitamente. La corrupción nos ha dañado el hecho que cada jefe militar que ha llegado ahí, cada policía que ha llegado ahí, cada civil que ha llegado al sistema penitenciario vea este sistema como un botín para enriquecerse, ha impedido que el Estado de Honduras ponga orden. Y este militar, y este militar ha hecho un compromiso en su temor a Dios y oración, se ha comprometido, se ha comprometido a poner orden y ha admitido que la corrupción es el mal que hoy nos tiene con un inestable, deficiente y peligroso sistema penitenciario en el país. Padre, ayúdanos a no corrompernos nunca más.